El mundo está en constante movimiento, en constante evolución. Por eso TV Colombia ha evolucionado a nuestra tele. Hola, soy Andrea Sena y te invito a conocer la nueva fórmula de entretenimiento que hemos creado. Prepárate para lo que estás a punto de descubrir. Hemos cambiado todas nuestras franjas de programación. Pensando en ti. Con productos creados y producidos para los colombianos e hispanos que viven fuera de su país. Especialmente en Estados Unidos. Ahora nuestro Prime ha mejorado y viene cargado de acción. Te aseguro que jamás volverás a ser el mismo. Romance. Sabor. Oiga, sabor. Con las producciones más exitosas y recientes de RCN Televisión y sus productoras asociadas. Prepárate para un año lleno de superproducciones. Historias que harán vibrar todas tus emociones. Y así serán nuestras tardes. Todos los días a las 6 de la tarde entérese de las novedades y polémicas del mundo del entretenimiento de un modo relajado, espontáneo y muy divertido. Y yo, a partir de este año, les enseñaré todo lo que hay más allá de la pantalla. Novedades, entrevistas detrás de cámara y mucho más en nuestro mundo. Nuestras noches. Si eres fanático de los deportes, termina tu día actualizado. Viví todas las noches la emoción. Sentí la alegría. Conocer a los protagonistas. E informate con el análisis y el resumen más completo de los eventos que giran en torno a tu pasión. Para cerrar el día en las noches de nuestra tele, el contenido exitoso continuará mejorado y renovado. Conoce las realidades de los hispanos y sus vivencias. Crónicas RCN. Donde están las buenas historias. Otra forma de ver la noticia. Bienvenidos a especial espíritu. Tan colombiano. Y lo mejor del humor. Para el paseo, pero además la vieja no fue. Nuestras mañanas. Todas las mañanas, en directo, entérate de los acontecimientos noticiosos de la región. Comprometidos con la veracidad y realidad de los latinos. Economía. Política. Salud. Entretenimiento. Y los temas más destacados de Colombia y el mundo. Noticias RCN. Comienza tu día. Bien informado. Te traemos nuevos contenidos. Renovamos nuestra programación. Con formatos producidos exclusivamente para nuestra tele. Hemos cambiado. Para ofrecerte el entretenimiento que estabas esperando. Haz parte de este gran cambio creado para ti. Haz parte de... Nuestra Tele. Nuestra Tele. Nuestra Tele. Espeastico. Nuestra Tele. Mi codicero. Y el entrenamiento que estabas esperando. Como Touché.